Por favor, periodistas, ya sabemos que son falsos mitos, no los recordemos constantemente porque lo que estás haciendo es convertirlo en mito y en un mito real. Porque al nombrarlo tanto, alguna vez has recibido tú alguna crítica quizá por jugar a ese deporte, le damos muy poca visibilidad a las mujeres, le damos muy poca visibilidad a las deportistas. Y si constantemente estamos con esto, no vamos a evolucionar tampoco mentalmente. Ya sabemos que eso existe, lo odiamos y destacamos y rompemos el falso mito. Pero no recordamos constantemente el mito porque al final es que se convierte en mito, lo vuelve real. Pero también habrá nivel. Vamos a ver, es una competición internacional, ¿cómo no va a haber nivel? En sus 16 para la categoría masculina y en el de chicas y empezaban a hablar de primera división.